La música La música La música La música La música Ahora vamos La música Pónganse los audífonos Pónganse los audífonos Eh... Sean todos bienvenidos A este Rock Arnaza Donde tenemos la invitación Para que nos acompañen con Tito Escarate Que está aquí con nosotros Y vamos a partir al revés No vamos a partir ni saludándolo, vamos a partir tocando Vamos a partir tocando inmediatamente con Tito Escarate Que lo tenemos en los estudios Con parte de su... Los galanes, parte de los galanes ¿Usted es un galán maestro? Bueno, Tito Escarate es un galán absoluto Así que no hay nada que decir ¿Qué vamos a escuchar Tito? Vamos a escuchar una canción que se llama Ninguna es común Vamos con esa Tito Escarate Tito Escarate Tito Escarate Busco a alguien como tú Que se parezca a ti Que huela como tú Pero que no seas tú Busco a alguien como tú Busco a alguien como tú Que ría como tú Que sea como tú Que sea como tú Pero que no seas tú Busco a alguien como tú Y solo encuentro un tío O sea que eres tú Y yo qué voy a hacer Si no entiendo nada Si estoy tan asustado Tiritando como tú Y qué vamos a hacer Y qué vamos a hacer Con este sentimiento La 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 la... Tengo miedo de mí, ¿por qué no vienes ya? Me quiero para ti y yo no quiero nada mi corazón Busco a alguien como tú, y cante como tú, que me hable como tú, y tú eres como tú. Solo encuentro un día, o sea que eres tú, y yo qué voy a hacer, si no entiendo nada, si estoy tan asustado, tiritando como tú, y qué vamos a hacer, con este sentimiento. La, 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 la. Ninguna es como tú, ninguna es como tú, ninguna es como tú. ¡Bravo! Estamos un poco resfriados, eso sí, venimos, pero bastante averiados.